En New York, de los temas que siempre que venimos a la zona de los volcanes, a la zona pues de Ameca Ameca, a la zona de Salisitla, a la banda de Ozolco, vamos a llegar a este tema, algo de la cumbia de antaño, se llama... Un poblado, en Nueva York, la versión original, escúchala, el príncipe indio, cuadros de sus hermanos, en la Unión Americana, escúchala. Un poblado, en New York, todo el mundo a la pista. Vamos a ganar pareja, disco, recuerdo, se llena la pista. Y esto dedica a todos aquellos que han estado allá, en la urba de Hierro, New York, que les llegue la nostalgia. Escúchala. Popo Blano, en New York, de los consentidos de Javiercito. Parmi Brasito, chale Brasito. ¡Qué bonito! ¡Escúchala! ¡El príncipe indio! ¡Sí! ¡Oiga, Chalebrisito! ¡Cuscríbete! ¡Mirad cómo chingamos! ¡Para que veas cómo te apoyamos! ¡Doda Cica de Mayo! ¡Doc y Hierca! ¡Para Gucha Maquito! ¡Para Ancho Orejas! ¡Dito Irardilla! ¡Ancho Negri de Richard! ¡Panti Vigo! ¡Juanito! ¡Ponte Patti y Parse! ¡El Pabuzcano! ¡El Olivares! ¡El Parse! Vamos a bailar Escúchala O Poblado En New York Disco de Recuerdo Palabra de Arturo El famoso Chester Don Omar y Guilher Paladero Su cartón Ganan chiquichiquen Escúchala Que compara el surdito Rubén Romero Vamos a bailar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El príncipe indio Así bonito Para mi benito minor La chapulina Más cotizada De la mente sonidero Dice así Sabor O Poblado ¿En dónde? Allá en New York Oh dice Buenas flaquitos Pásame los celulares por favor Dice Sonido Manhattan O Poblado O Poblado Nueva York Desde 1922 La estación Chialacas O son con siempre Cuando los vamos De corazón Sonido Manhattan Sonido Manhattan O Poblado Sonido Manhattan O Poblado Vamos a comer del sabor Saquecolla Sopa Sammy Rojo y Pico Para el Chiripa Don Quedadero Mancillas Bañelito Anilupe Adele Yosef Carmen Oparcito Sonrisa Donor Dice Seguire de antaño Dessertee Buenas gracias Buenas gracias Buenas gracias Dale El famoso Cholo Guadalítera Esenar Y nada más Buenas gracias Buenas gracias O Poblado Gua Mantra Las ganas Señor Sonido Manhattan Es más Dice Escúchalo Buenas gracias Dele tan lejos Solo para ver el lugar Dele manjata Guadalí Marbosa Otra buenas tocadas Y tu guapa Has podido triunfar El pobre Toma y el pebre Paco Leque Cruzito Ike Chapulín Pintales Papa Azul y el Chejo El micro El sol y la fulga Padre de Mario Pachuco El choco y el zurdo Debe Castelosos Macata Que bonito como dice Guitarra 22 aniversario Dos naciones los diablos Macata Padra como mosquera Osmalti Pitufo Bingo y Santa Coffee Para el chile de caramelo Vantos Gatos Vera Roca Roll Pedro Luis Gas Alejandro y de Moreno El peligro El estuva Chocho Mañete Flor Toda la banda Escucha la guitarra Ahora Toda la banda De los vallos De los vallos Roca Roll Hola Johnny Frijol Venir el coche Y lo juro El motomisi El tepa Para Perri del Castro Gato Escandalosos Buñas Negras Vigo Canelo El Camisaba Panalperi El Sebas El Churro Danielito Chelito Vicky Rafa Sayayin Esnappi Camaleón El Centro de Salud El Centro de Salud Micheladas El famoso Caguama Caguamitas Desde San Miguelito Quizoco Que nos va a invitar Un pitufo Mi canal También va a traer Al famoso Micheladas El Caguama El Chirro El Chirro El Chirro